buenas quiero entrar con otro tutorial que ya ustedes vieron el trabajo terminado en la introducción del vídeo este y yo estoy trabajando con la versión 2.82 ok primero que nada para hacer lo que hicimos podemos hacer en dos formas podemos de aquí dentro la desactivada si la activo pero yo un clic como tu hasta activo para que te la viene amarilla porque aquí donde dice agregar estando esta marca agregar y quiero agregar un esqueleto ok entonces con la tecla Q le doy un clic y solamente subo para girar lo ves y aquí sale aquí le doy un clic como tu quiero y aquí sale pero que también podemos hacer de otra manera déjame eliminar esta ok botón derecho y eliminarla un clic aquí con el botón izquierdo botón derecho eliminarla entonces la segunda forma es agregar aquí le dice agregar un esqueleto entonces con la la tecla tecla S de Sonia la aprieto y solamente subo para el tamaño para poner un poquito más grandecito suelto la tecla S entonces tiene un clic y entonces ahora podemos duplicar copiar esta misma imagen ok pero vamos a ir aquí usted ven y dice el modo objeto damos aquí un clic podemos ir modo edición para que así ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con esta con esta con esta herramienta ok entonces desde que marcamos modo edición tenemos esta marca podemos irla apretamos la letra E poniendo la crucecita aquí aprieto la letra E y puedo mover la punta de jacón hacia la derecha ok y ahí vengo le doy un clic ok entonces suelto la letra E aquí le doy otro clic ok ok y aquí tengo otro más browser que tengo aquí elje de escrito B entonces aqui tengo me tandañas que le doy otro clic ok y le doy otro clic a la punta de jacón, ok entonces aquí puedo hacer lo mismo aquí vengo le doy un clic en el botón izquierdo, entoncesaşo apriento otra vez la letra E y moevo el chatón hacia la izquierda ok entonces vengo aquí vengo ahí solto la tecla E y le doy un clic al botón izquierdo otro más y luego tengo, entonces Entonces ahora, aquí hago lo mismo, aquí le doy un clic con el botón izquierdo, y entonces aprieto la letra E, subo para arriba el cartón, y entonces le doy un clic, con el botón izquierdo suelto la letra E, y aquí otro clima, podemos hacer esto, o si no también podemos hacer esto, aquí le doy un clic con el botón izquierdo, ¿verdad? Aprieto la letra E, halo, con la letra E apretada, no la suelten, un clic con el botón izquierdo, vengo halo, 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 un clic con el botón izquierdo, un clic con el botón izquierdo, ¿no ves? pues podemos repetir y hacer lo mismo ok y aquí vengo termino que entonces tengo otro clima para terminarlo ok entonces si quiero moverla quiero este porque si voy a mover más que una ok un ejemplo que si voy a mover voy aquí a mover esta espérate ok voy aquí en modo de edición modo de objeto ahora puedo ir aquí a herramienta de movimiento y puedo moverla todo lo ves como es lo que esta herramienta les va a hacer falta mucho ustedes ustedes quieren crear muñequitos ok esto de copiar de instruir ok espero que les saquen mucho provecho a esta pequeña información por una información bastante buena como ustedes pueden seguir repitiendo la imagen que ustedes están usando entiende para ciertas cosas que ustedes quieren hacer lo que yo más tarde le voy a explicar a profundo que podemos qué clase de objeto o muñeco podemos hacer con esta herramienta ok pero nos vemos en la próxima